Cambia de gerente el ingenio Adolfo López Mateos, ya que el anterior gerente, Ángel Rivera Ruiz, se jubiló. El nuevo gerente abundó que la fábrica se encuentra en buenos términos y por ello se pretende que la productividad sea mayor. El año de los meses ha estado mejor, las cañas se ven mejor. Consideramos que vamos a repuntar y recobrar los números que normalmente este ingenio ha tenido durante los últimos años. ¿Cuáles son las diferencias que pudiera usted encontrar entre el ingenio Adolfo López Mateos y el manejo del ingenio del que viene usted, que es el de Tres Valles? Bueno, la filosofía de trabajo es la misma. El ingenio Tres Valles es un ingenio más grande. Este año ese ingenio molió arriba de 2 millones de toneladas. Nosotros eligieron Adolfo López Mateos, 1 millón 412 mil. La filosofía de trabajo es la misma. Con imágenes de Iván Navá, GM Noticias, César Aparicio.